Venados, pumas, jaguares, linces, coyotes y un gran número de especies protegidas han sido avistadas en la zona de conservación de la Villa Día Zordaz, en el Valle de Tlacolula, muy cerca de la ciudad de Oaxaca. Gracias a unas cámaras de fototrampeo, instaladas en diferentes puntos de la montaña, comuneros y autoridades ambientales han podido constatar la recuperación de estas especies que décadas atrás había dejado de observarse. José Santiago, biólogo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con AMP, explicó que los avistamientos indican que los servicios que ofrece la montaña, como los servicios ecosistémicos o ambientales, son favorables o son de buena calidad. La comunidad de Villa Día Zordaz destinó más de 3.000 hectáreas para la conservación, con la finalidad de repoblar esta zona de especies que, a lo largo del siglo pasado, había sido presa de los cazadores furtivos. Florente García Santiago, secretario de Bienes Comunales de Villa Día Zordaz, señaló que cuando recibieron el servicio no tenían registro ni conocimiento sobre la calidad de vida de las especies. Poco a poco le fuimos tomando amor este tipo de trabajo, porque se refiere a la conservación de la flora y fauna de nuestro monte comunal. Para mantener en buenas condiciones el bosque y a los animales que lo habitan, la comunidad decidió cancelar todos los permisos de aprovechamiento forestal y delimitar un área para la conservación de las especies. También, para evitar la caza ilegal se organizaron en brigadas que todos los días recorren varios kilómetros, a través de los senderos, con la finalidad de disuadir o detener a quienes se dedican a esta actividad. Jorge Santiago, síndico municipal de Villa Día Zordaz, mencionó que les da satisfacción, tener esta área tan conservada y todas las áreas verdes que corresponden a la comunidad. Daniel Fabián Santos, miembro del equipo de vigilancia, indicó que el monitoreo de las especies ha tenido un impacto muy grande y muy favorable, que ha sido muy beneficioso, muy provechoso, porque nos da la oportunidad de conocer más a fondo cuáles son nuestras especies. La flora, la fauna, hasta ahora, gracias a las cámaras de fototrampeo, se ha documentado la presencia de al menos 20 especies que están amenazadas. También puedes leer, reportan avistamiento de Tapir con su cría en Biosfera El Triunfo, Chiapas con información de Jorge Morales, RMT.